Mira, acá dice, ya, 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 Arturo, dice, dividir, ya, entonces hay una operación que vamos a hacer ahí que dice división, ya, ahí vamos a ver, otro, a ver, atiene aquí el amiguito, dice, el cuadrado, el cuadrado, entonces hay otra operación que se va a hacer, que es elevar al cuadrado, ok, es elevar al cuadrado, ya, seguimos, seguimos, vamos a ver, a ver, mira acá, dice, de la diferencia, a ver hijos, a ver jovencitos, señoritas, ¿qué operación matemática es cuando dice la palabra diferencia? Casi, resta, cuando es diferencia, cada vez que veo un problema en la palabra diferencia, automáticamente Arturo, Nicolás, automáticamente resta, ya, en este caso te pide, dime, dime, ya, voy a restar estos números, ¿qué número voy a restar? correcto, correcto, dime, dime, chupando chupetito, sorry, por favor, termina tu chupetito, ya, sienta tu hijita, ya, seguimos, 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 a ver, dice, entre, entre, ya, a ver, seguimos, 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 seguimos otra vez, entonces, atiendan, por favor, amiguitos, acá dice, el cuadrado, entonces, acá hay una operación matemática, a ver, a ver, a ver, es elevar al cuadrado, es elevar al exponente 2, muy buena pregunta, ya, aquí, aquí hay otro, atiende hijita, atiende, atiende, a ver, te la suma, ¿qué operación? está fácil, pues, suma, te está diciendo ahí, ya, suma de qué números? de 2 y 4, ya, entonces, mira, lo que vamos a hacer, hijito, es lo siguiente, este entre, lo voy a poner así, ¿ven? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ahora, ja, ala, qué miedo, entró ese, ya, ahora, mira, voy a hacer esta operación, diferencia, acá, ¿qué número dice? 45 y 39, correcto, ahora, voy a hacer esta operación acá, que suma, ¿qué voy a sumar? 2 y 4, correcto, ahora, de esta operación que acabo de hacer, dice, que lo voy a elevar al cuadrado, su compañera preguntaba, ¿y qué es elevar al cuadrado? ya, muy bien, entonces, respondemos, elevar al cuadrado es, colocar el exponente 2 acá, ese es elevar al cuadrado, ¿eh? acá también, al cuadrado colocamos el exponente 2, ¿correcto? ya, ahora, lo resolvemos, amiguitos, ¿qué me dice 45 menos 39? no, ¿alguien más se atreve? Arturo, atrévete a dar la respuesta, va a decir, no, 6, te ganó, te ganó, 6, te ganó, aquí, 6, también, ya, ahora, si te das cuenta, este es elevar al cuadrado, anda, 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 vuelve rápido, este es elevar al cuadrado, ahora, escúchame, hijito lindo, escúchame, mi amigo es honesto, te he puesto tu puntaje, cuando las desiguales se dividen, ¿qué se hace con los exponentes? acabamos de hacer, acabamos de hacer, cuando se dividen, ¿qué son los exponentes? se restan, ¿cuánto es la resta? 0, igual a 1, muy bien, anda, no, hijita, anda nomás, vuelve rápido, princesa, anda nomás, vuelve rápido, a ver, sobrino, mira, ¿cómo hago el cuadrado de 5? o sea, que a 5 le coloco 2, ese es el cuadrado de 5, ¿ya? ¿y cómo hago el cubo de 7? o sea, que a 7 le pongo 3, ese es el cubo de 7, también, también, ya, ahora me piden multiplicar estos dos valores, estos dos valores, multiplicar, 5 al cuadrado, ¿qué es igual? no, ten cuidado, recuerda que este es 5 por 5, 25, ahora, a ver, Nicolás, ¿se entiende, Nicolás? Nicolás, 7 elevado al exponente 3, a veces, comadres, a ver, ¿esto qué es igual? 49 por 7, no, no, 9, 28, papá, ten cuidado, 9 por 7, 63, llevo 6, 4 por 7, 28, 9, 34, este es 343. Ahora, la respuesta es multiplicar 343 por 25, ya, 3 por 5, 15, llevo 1, 4 por 5, 20, más 1, 21, no llevo dos, tres por cinco quince, diecisiete dos por tres dos por cuatro ocho, dos por tres seis cinco, siete quince ocho entonces copia ahí, la respuesta es ocho mil quinientos setenta y cinco ocho facilísimo dice ya, a ver, a ver a ver amigo pide aquí sumar ya sumar, pum a ver qué vamos a hacer bien, bien cuidado, cuidado, cuidado a ver, a ver ya ya claro dime, dime, dime esta palabra otra vez habla ¿cuál es? diferencia y cuando hay diferencia ¿qué ordenación se hace? muy bien se resta a ver ¿tú crees que puede restar en tu mente cuarenta menos treinta y seis? claro profe ese es cuatro claro puede restar cincuenta y tres menos cuarenta y ocho a ver a cinco muy bien tú sí sabes a este cuatro dice le elevamos al cuadrado ¿dónde dice? al cuadrado ya esto no hay no hay cuadrado solamente así estos dos ¿qué vamos a hacer? sumar cuatro al cuadrado dieciséis más cinco veintiuno esa es la respuesta a ver bien mira aquí lo dice a ver atenta siéntate señorita por favor mira dividir entre mira acá hay una operación de dividir entre adelante hijita adelante ya a ver a ver deja en paz a tu hermano hijita no te hace nada ya a ver amigos amigo dividir el cuadrado y acá dice el cubo a ver amiguito cuadrado se le van al exponente dos cubo se le van al exponente tres dime dime claro tú sí sabes primero hay que sumar ¿cuánto la suma acá? ocho ya ocho al cuadrado va a ser muy bien pon el punto ahí abajo nomás ya diferencia ¿qué operación es? pongo abajo nomás el punto hijo debajo de Andrea pon el punto princesa debajo de Andrea no más pon el punto Andrea ahí ahí suma todos los puntos todos los puntos ponlo acá la diferencia es de esta ya y este es el cubo dice división ya a ver hijito linda ya ya aquí siéntate hijita ya a ver aquí primero el resuelvo ocho al cuadrado es ocho por ocho que es sesenta y cuatro ah ya eso voy a dividir en mira cuatro al cubo se multiplica tres veces cuatro 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 por cuatro dieciséis sesenta y cuatro sesenta y cuatro entonces sesenta y cuatro esa uno 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 ya a ver aquí ya a ver a ver a ver eh Samori siéntate ahí nomás ya a ver aquí mira me pide completar la tabla a ver vamos a ver dos tres uno a ver aquí debe ser siete nueve diez once vamos completando a ver un número del uno al cinco cualquiera ya cuatro que sea ya ya tres están gritando tres que sea listo ahora aquí de cinco a seis qué número hay cero pues no hay nada no hay nada cero 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 ya a ver amigo zapato como completo acá el zapato mira 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 acá sumamos dos más uno va a ser tres sumamos tres más dos va a ser cinco siete a dos cero más dos es dos ocho a nueve ya aprendiste el cuello diez ahora sí once doce a claro ves que sabes punto ahí te pongo ahí te pongo ya ponle su punto ponle su punto aquí a cuatro a seis ocho a tres a nueve diez a once a doce a trece a catorce a Dios mío cállate listo terminamos atento amiguitos ya a ver hijo mira aquí en la F te pregunto este puntito es multiplicación que hago los exponentes se suman princesa porque es multiplicación en la K que hago con estos exponentes se multiplican porque es tan paréntesis ya ya tranquilo amigo ahora M elevado exponente siete dices igual a tres ya a ver amiguitos silencio hijito ya que nos pide ya F más K M 14 más M 28 ya a ver ahora acá hijito lindo precioso Arturo Arturo ¿para qué te lo comes dice Arturo? ¿Qué estás comiendo? Claro ya a ver hijito ey ey monito ey 14 lo puedes expresar como 2 por 7 dime que es igual o no claro 28 lo puedes expresar como 3 por 7 7 ya entonces mira lo que voy a jugar acá anda no majito vele rápido anda no más puedo jugar aquí M puedo no m no 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 m7 elevado al exponente 2 más mira acá m7 elevado al exponente 3 ya a ver profesor ¿y por qué estás haciendo esto? mira atiende hijo atiende atiende aquí aquí hay una expresión que m elevado al exponente 7 es 3 o sea que esto que estoy pintando de amarillo es 3 lo que estoy pintando de amarillo eso es 3 entonces muchacho queda 3 al cuadrado más 3 al exponente 3 ya eso que es igual muchacho facilísimo mira 3 al cuadrado es 9 9 más 27 ya y esto se queda igual 36 es la respuesta copia copia 36 es la respuesta prohibida en este canal dices ya ahorita va a revisar para irnos para irnos ya ya bien 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 ahorita ahorita ya termina de copiar vamos a irnos ya si si se puede ir alistando traigan su cuadrado de su valenticito voy a revisar ya 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 y 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